El cadáver de un joven que fue torturado y ejecutado fue abandonado junto a un kinder en la ciudad de Apatzingán, en Michoacán. Los hechos ocurrieron en la colonia La Pradera, donde vecinos reportaron que alrededor de las 4 horas escucharon el arribo de una camioneta, que estuvo estacionada por varios minutos antes de huir a toda velocidad. Debido a los índices de inseguridad de la zona los testigos no se aventuraron a salir, pero alrededor de las 7 de la mañana se percataron de que sobre la calle Serapio Rendó, a un costado del kinder Frida Kahlo, y así el cadáver de un hombre presuntamente ejecutado. De acuerdo con varios medios, elementos de la policía estatal arribaron a la escena y confirmaron que la víctima, de aproximadamente 20 años de edad, presentaba huellas de violencia y a su costado se encontraba una camisola con corte y estampado tipo militar. La zona fue debidamente acordonada y minutos después arribaron peritos de la Fiscalía Regional para iniciar con las investigaciones correspondientes, los primeros indicios señalan que fue ejecutado a palazos. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, SEMEFO, para la autopsia de ley, pero las autoridades no reportaron nada más relacionado con el caso. Esto ocurre a solo un día de que en el mismo municipio se encontrara el cuerpo sin vida de un masculino, que fue brutalmente torturado y asesinado, en un camino de terracería que conecta con el rancho Las Pilas. Según informaron fuentes oficiales, en ambos casos las víctimas no tenían ningún documento oficial entre sus pertenencias que permitiera conocer sus datos generales, por lo que se encuentran en calidad de desconocidos. El pasado 25 de marzo, el sacerdote Gregorio López, mejor conocido como Padre Goyo, denunció que la situación que se vive actualmente en Apatzingán y Tierra Caliente cada vez es más difícil por la impunidad con la que operan cinco grupos criminales, cuyos enfrentamientos mantienen a la zona sumida en la violencia. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias!